Buenas tardes a todos, buenos días chicos, vamos a hacer un repaso para nuestra evaluación final chicos, el siguiente lunes en nuestro último día de clases y también es el examen final, así que vamos a pasar a asistencia. Excel, present misericordia, hello Excel, Adriano, el 23 va a ser el último día de clases, el último día del examen. Adriano, hello Adriano, a ver, apagamos audio chicos, ya está, a ver, continuamos, Iyari, Iyari, absent, Tiago Calderón. Present, hello Tiago, good morning, Molly, absent, María Carmela, absent, Lucero, present, Hello Lucerita chicos, vamos prendiendo las cámaras, los niños que faltan prender cámaras, sí, vamos prendiendo sus cámaras. Maricielo, present, hello Maricielo, leonel, 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 hello Leonel, yael, yael, absent, mafer, present, el gas. Hello Mother, Kendra, present, hello Kendra, Gairon, absent, taxi, present, hello Paxi, yesaret, present, miss, hello Yesaret, anabela, present, hello, present, miss, hello, present, miss, hello, Anabela, y Camila. Present, teacher, Erika. Hello Camilita. Ahora, ahora sí, vamos a, vamos a hacer lo siguiente, vamos a ver un pequeño vídeo, sí, vamos a ver, vamos a recordar el tema de possessive noun, vamos a recordar los sustantivos possessivos, ok, así que vamos a ver un pequeño videíto para recordarlo, sí, a ver, voy a moment, please. Ok, media students, in the video we could remember the possessive noun, ¿no? Pudimos recordar en el vídeo el uso de los sustantivos possessivos, ¿verdad? Vamos a recordar entonces el vocabulary que habíamos visto acerca de the clothes, las prendas de vestir para poder recordar el grammar que son los possessive noun, ¿verdad? Vimos aquí jacket, shoes, the shirt, glove, sneakers, socks, dress, sunglasses, hat, skirt, cap, scarf, y habíamos recordado el uso de this is y this are, esto es y esto son, por ejemplo, ¿no? De quién es, en español, es la falda de Mari, y decimos this is Mari's skirt, esta es la falda de Mari, usamos this is porque es uno, ¿verdad? Pero cuando son varios usamos this are, this are Eduardo's socks, ¿verdad? Estos son las medias de Eduardo, como el pass está compuesto por dos elementos, usamos this are porque es plural, pero cuando solamente es uno, vamos a utilizar this is, ¿verdad? También habíamos visto, chicos, el uso de los possessive nouns, ¿verdad? For example, Mari's skirt. Usamos este apóstrofe S, ¿verdad? Para indicar que le pertenece a tal persona. Yo no puedo decir this is skirts Mari, jamás puedo decirlo de esta manera. Mira, ¿sí, chicos? Tampoco puedo decir, a ver, voy a poner aquí un ejemplito. This are... S, of Eduardo. Tampoco puedo decir así. Estaría muy mal dicho, ¿verdad? La manera correcta... O bien decimos, this is Mari's skirt, esta es la espalda de Mari, primero usamos el nombre y después usamos la prenda de vestir, y después del nombre va el apóstrofe y la S, ¿verdad? O decimos, si es plural, this are Eduardo's socks. Usamos primero el nombre de la persona a quien le pertenece el objeto, seguido del apóstrofe, que es la comita y la S, y al final el nombre de la prenda de vestir, ¿verdad? Estos eran los sustantivos posesivos y el uso de this is y this are, ¿cierto, chicos? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? No, 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 no hay preguntas entonces. Ok, vamos a ver otro videíto acerca de los Ordinal Numbers. Ok, vamos a ver un pequeño video acerca de los Ordinal Numbers para recordar también su uso y recordarla... Vamos a recordar, a ver, el uso de los Ordinal Numbers, ¿ok? Ok, voy a un momento, ahí voy a poner acá un pequeño video. A ver, está cargando. Vamos a ver entonces un segundo video que es de los Ordinal Numbers para recordar este tema. Ok, mis amigos, en el video podemos ver cómo podemos usar los Ordinal Numbers. En el video pudimos acelerar, chicos, cómo nosotros utilizamos los números Ordinales. Sí, vamos a recordar entonces... Ordinal Números. Los números Ordinales, ¿verdad? Nosotros habíamos visto la clase anterior, los meses del año y los Ordinal Numbers. Vamos a recordar the month of the year, los meses del año. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November and December. ¿Verdad? Estos son los meses del año y tenemos aquí los números Ordinales. Y tal como dice Ordinal, ¿sí? Tiaguita, prestamos atención, mi amor. Sí, prestamos atención. Tal como dicen los Ordinal Numbers, ¿sí? Se indica orden, ¿ok? ¿Cuál va primero, segundo? A diferencia de los Cardinal Numbers, los Cardinal Numbers son los números para contar. Uno, dos, tres, cuatro, one, two, three, four. Los Ordinal Numbers son los números que me indican un orden, una posición. Primero, segundo, tercero, cuarto. Y estos Ordinal Numbers son los siguientes. First, second, reserve. Primero, segundo, segundo y tercero. A partir del cuarto, en adelante, se les va a aumentar la T y la H al final. En cambio, en el caso del primero, como las palabras first, termina en ST. Así que al número uno lo aumento ST. Second, segundo, termina en ND. Entonces, al dos, lo aumento ND. Tercero, termina en RD. Entonces, al número tres, lo aumento RD. Pero a partir del cuarto, lo aumento TH, como en el caso de fourth. Fifth. Fifth. Seventh. Eighth. Ninth. Twelve. Tenth. Eleven. Twelve. Thirteen. Fourteen. Fifteen. Seventeen. Eighth. No, seventeen. Okay. Eighth. Ninth. Twenty. Veis. Ahora, en el caso de veintiuno, ¿sí? Como sabemos que primero es first, entonces va a ser twenty-first. Y lo voy a colocar en el número veintiuno con la terminación ST, ¿verdad? Igual en el caso de veintidós. Como sabemos que segundo es second, voy a decir twenty-second. Y al número veintidós lo aumento ND. De veintidós al veintitrés, porque sabemos que tercero es third, entonces pongo twenty-third. Y al número veintitrés lo aumento en el número igual. Twenty-four, terminación TH, al veinticuatro lo aumento TH. Twenty-fif, terminación TH, lo aumento al veinticinco TH. Twenty-fif, twenty-seventh, twenty-eighth, twenty-ninth, thirty-fif, treinta, igual. Al treinta lo aumento la terminación TH. Y si quiero decir treinta y uno, voy a decir thirty-first, porque primero es first, ¿verdad? Igual, lo mismo. Al treinta y uno lo aumento ST. Por ejemplo, mi cumpleaños es el veintiséis de marzo. Cuando yo quiero dar una fecha completa, primero voy a utilizar, primero voy a escribir el mes, en este caso March. Y luego voy a colocar el número, veintiséis, pero con la terminación TH, porque según lo que me pide aquí, twenty-seventh termina en TH, así que tengo que colocar TH, ¿verdad? Christmas is on December twenty-seventh. Navidad es el veinticinco de diciembre. Igual, primero escribo el mes y luego escribo el número con su terminación. En este caso, vemos que veinticinco, twenty-fif, termina en TH. Es por eso que al veinticinco le agregué TH. Si yo quiero decir año nuevo, a ver, vamos a colocar un ejemplo con año nuevo. A ver, coloco entonces, new year, new year, año nuevo is on, primero de enero, ¿verdad? Entonces, coloco el mes, enero en inglés, January. Primero, coloco el number one, pero ahora, para que digan primero de enero, que tengo que agregarle twenty-seventh, perdón, first. Primero, first, termina en ST, first. Entonces, al uno le tengo que agregar ST, ¿ok? Entonces, yo voy a colocar las fechas según su, las fechas, primero el mes y luego el número, y al número se le agrega una terminación, ¿ok? Hasta aquí. ¿Tienen preguntas? Do you have any question? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sí. ¿Sí o no? No, no me hice. No, no me hice. Ok. Ok, mis amores, entonces yo voy a enviar un link de quizzes, ¿sí? Para que ustedes puedan ingresar al quiz, ¿sí? A ver, un momentito, ¿puedes saber un momentito, por favor? A ver, tiene que cargar el quiz para poder, ahí está. ¿Es un quiz para repasar? Es un quiz de repaso, mis amores, ¿para qué? Si, por ejemplo, si ahora en el quiz cometen algún error, se equivocan en algo, ya saben que en el examen ya no tienen que cometer ese error, ¿verdad? Es solamente como práctica, ¿sí? No se preocupen, o sea, prepara como parte del repaso. Es una practiquita. Correcto. A ver, we have a moment, ahí está que carga, we have a moment, please. O sea, si fallamos, podemos volver a hacerle. Bueno, lo puedo compartir, lo voy a compartir también el link en el grupo para que lo puedan ingresar, pero bueno. Permíteme. Lo podemos. Mis, pero el examen, cuando terminemos, ¿lo podemos volver a hacer o no? El examen, el siguiente lunes. No, 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 este quiz es, esta quiz es, perdón, perdón, perdón. Bueno, el link lo voy a compartir en el grupo para que en la tarde así lo puedan seguir practicando, ¿sí? Sí, también lo voy a enviar un momentito, chicos. A ver, chicos, a ver, este, está demorando un poco en cargarme, please. Ahí está ya. A ver, chicos, un momentito. Chicos, apaguen su audio, por favor, apaguen sus audios. Thank you. Está, acaba de compartirles el link del quiz. A ver, chicos, chicos, a ver, un momento, un momento, ay, Dios mío. Todavía no ingresen al link, chicos, todavía no ingresen, ¿sí? Todavía no ingresen. Sí, pero no me sale a mí, a mí mismo lo tengo. A ver, un momentito, chicos, a ver, un momentito, un momentito. Tiempo restante de la reunión, nueve, nueve minutos con quince. A ver, chicos, a ver, un momentito, por favor. Creo que está que se pone un poco lento. Ya, a ver. Ya, le voy a enviar ahora sí al link, a ver, al segundo link ingresan todos, ¿sí? Todos ingresan al segundo link. Ya, a ver, ingresó Tiago Calderón, Yesaret, por el chat de su WhatsApp también enviado. A ver, está ahí, Leonel, María Fernanda, Camilita, Tiago Calderón, Yesaret, Adriano, Kendra. Bien, Tiaguito. Tiago Paxi. Anabela ha ingresado también. Mis, no, no puedo empezar. No, todavía no, todavía no, todavía no, todavía no he dado a ingresar, todavía no he dado a empezar. Ahorita ya vamos a iniciar, ¿sí? A ver, ingresó Nabel, Ixcel. A ver, ahora sí, vamos a empezar. Ya está, vamos a ingresar. Los niños que no han podido ingresar se van ingresando. Ya están. Ahí está. Ya está, estamos iniciando el quiz. A ver, ingresó Nabel, Ixcel. Chicos, apaguen su audio. Gracias. 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 ¿Qué? Manchista, queda un minuto nada más ya para terminar el quiz, chicos, para finalizarte con el quiz, ¿ok? En un minuto estamos finalizando con el quiz, así que vamos avanzando. ¿Ya terminamos la escaleta? ¿No se queda un ratón más? ¿Cómo? En un minuto ya terminamos todos En un minuto ya todos estamos terminando con el quiz En un minuto ya estamos terminando con un guiado finalizado el quiz ¿Sí chicos? En un minuto ya vamos avanzando los niños Que les falta terminar, vamos avanzando ya ¿Sí? Mis, ya acabé Muy bien mi amor, muy bien Mis, ¿me puedo desconectar? Todavía no Mariciela, todavía no estamos ya Ahora sí ya vamos a dar finalizado el quiz ¿Sí? Vamos a dar ya finalizado el quiz Mis, espere un ratito Ya tenemos, ya el Zoom ya se va a cerrar también mis amores ¿Sí? ¿Sí? Mis, terminé el quiz Very good, muy bien Mis, yo lo terminé por dos Ya, a ver chicos, ya este, ahora sí vamos a cerrar el quiz Sí, vamos a Tiaguito No puedes jugar dos veces, Tiago Sí, voy a eliminar uno de ellos ¿Sí? Ahora sí chicos, estamos terminando ya con el quiz ¿Sí? Sí, vamos a darle ya a finalizar Y felicitar a los niños A los tres primeros puestos y los que no Igual yo sé que han hecho un excelente trabajo chicos Y ahora sí, estamos también ya terminando con el